Bueno, qué lindo recibir a la Fuerte en la Plata de Ricardo Alamor y Gonzalo Morena. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andan? Acá felices, la verdad que felices, un programa precioso. Un programa que, bueno, yo lo dije, ¿no? Junta a la familia, a los chiquilines, por las calles me saludan. Rino, Rino, Rino. Ay, mi amor. Pará, pero ¿qué trajiste ahí, Ricardo? Bueno, acá traje un obsequio para la producción. Son galletitas de Rino. Pará, vamos a sacar una. Todo el marketing al arco. Ya tiene las galletitas. Dino a tu señora. Y esto recién es el arranque, ¿no? Prepárenmonos las camisetas de Rino. Es el nuevo personaje que tengo ahora. En breve sale el disco de Rino. Pero cuando dice galletitas de Rino, yo creo que presten atención. A ver si podemos decirme, Facu, dónde voy. A ver, a la teléfono. Qué bien hecha, qué divina. ¿Cómo es esto? Contanos cómo es. ¿Qué la has conseguido? Bueno, ahí está Maxi. ¿Cómo es que se llama? Maite. Está allí. Mi señora estuvo por internet buscando y dijo, queremos la mejor galletita de Rino. Pero está perfecto. No, no, es tremendo. ¿Vos? Los chicos divertidos. Soy yo, soy yo. Soy vos, Ricardo. O sea, te estás... Pará. Vamos a comer un pedazo de tu alma. Pará. Ricardo, te hace una pregunta. En la época nuestra siempre teníamos uno o dos nombres como yo. Se llamamos Jorge Alfredo. Nadie sabe. Se llamamos Jorge Alfredo. Nos pusieron Coco. ¿A vos te pusieron un apodo? ¿Tenías un apodo cuando eras chico? Sí, sí. Tenía un apodo. Piqui, me decían. Piqui. Ahora Rino. Por la calle todo el mundo me saluda. Me saluda como Rino. Estuve en la escuela en una reunión de abuelos. Y bueno, vinieron todos los niños. Vos sos Rino, vos sos Rino. Ay, mi amor, qué lindo. Tuve dos reuniones. Una la tuve antes de haber salido en el programa. La otra semana. Y los chicos me decían, vos sos Rino, Ricardo. Vos sos Rino. Y yo, Rino. No. Sí, el Fata dijo que vos sos Rino. Ricardo, vayamos al principio. Cuando recibiste la invitación, ¿cómo fue? Primera reacción. ¿Estabas solo con tu señora? ¿Cómo fue la reacción? A ver, ¿a quién se le puede pensar que yo voy a cantar y bailar en la televisión? Nadie. Yo no lo podía pensar tampoco. Viste tan locos. Sí, sí, tan locos estos. Y bueno, la productora me llamó y me dijo que me habían visto en un programa en el canal. Y que habíamos dicho que cuando la pandemia, nos habían preguntado cómo habíamos llevado la pandemia. Y bueno, comentamos que en casa, en alguna oportunidad nos habíamos vestido con mi señora y habíamos hecho la fantasía de que habíamos salido a bailar y a cenar. Y entonces nos habíamos vestido, cosa que es verdad, habíamos... Mi señora preparó una picadita, abrimos una botellita de vino. Escuchame, ¿estuvimos cuánto tiempo encerrados? Ah, mucho. Todavía no había tenido COVID yo, fue en el inicio. Y a partir de eso me dijeron, este es el candidato. Qué tremendo. Y vi el programa, vi el programa que me lo mandaron. Con ella, lo consulté con alguien. Con ella, con mi mujer. Pasa que tampoco podías abrir mucho la cancha y abrir... A ella me tenía que contar, porque sabía cómo salía sin decirle nada a mi mujer. Era imposible. Pero además, cuando, por ejemplo, fuimos a aprender a cantar con Gonzalo, a los ensayos, una de nuestras hijas nos llamó por teléfono. Y bueno, y bueno, y podés hablar, no, ahora no puedo, que esto... Y teníamos que eludir compromisos. Claro. Por ahí conté que teníamos un cumpleaños y el cumpleaños se suspendió. Sí. Y entonces mi ahijada, que era la que organizaba ese cumpleaños de una gran amiga... Te dijo el jueves. Me dice, el jueves. Yo dije, no, no, cualquier día me lo juegue. Y no podía decir por qué. Ahora, acá tenemos a una... Si estuviera Figueredo, ¿se acuerdan cuando el relator decía, es el elegido? Es el elegido. Acá tenemos uno de los elegidos. Claro. Porque él es uno de los que sabe, Gonzalo. Yo no, no. Hasta ahora, los que salieron sí. Bueno, sí, pero yo soy un elegido porque trabajás con ellos hasta el momento, ¿no? Sí. Las presiones que debes sufrir de... Son de los pocos que los conocen. Claro. Vos sabés que la gente no... Ya sabe que no puedo decir. Obvio. No te dicen nada. Y es parte del juego, es parte del juego. Ah, el de la máscara... Ah, tirando a ti, todas esas cosas. Tirando a ti, pero... Que en el WhatsApp familiar tampoco hay presiones de que largues nada. No. No. Al principio sí, pero ya no. Gonzalo, de los ocho personajes que salieron... Sí. Cuando llegan ahí a la mayor, se sacan la máscara y empiezan a cantar. ¿Cuál fue el que más te sorprendió de los ocho? Bueno. De los primeros ocho, de los que salieron hasta ahora. Bueno, yo sabía quiénes eran. El tema que ya sabía quiénes eran. Ah, claro. O sea, yo ya sé quiénes, con quién tengo que trabajar, porque tengo que hacer un trabajo previo de en qué altura hay que cantar para hacer la base. Es todo un trabajo anterior que hay que hacer, la elección de los temas. Bueno, es todo un aprendizaje gigante. Claro. Que bueno, es difícil de sorprenderse, pero sí es importante conocer... Bueno, qué sé yo, conocer a Cristian Castro. Bueno, ese fue el que me enamoró y te dio, ¿no? A la China Suárez. Pero imagina, pero ¿a quién era el que cantó mejor? Él. Toma, ¿qué? Obviamente. Ricardo. Gonzalo, cuando se saca el casco y ves que es Ricardo. ¿Cómo fue todo el...? Bueno, ya sabías, pero digo, ¿cómo fue todo el aprendizaje, la elección del tema que tenía que cantar? Bueno, lo más importante de todo es la actitud con que venga quien viene a aprender. Claro. Si viene con ganas de jugar y de que esto funcione, porque acá se trata de que no reconozcan la voz. Claro, claro. Si bien tiene que cantar afinado y a tiempo. Sí, sí. ¿No? Afinado y a tiempo que, bueno, que no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo. Bueno, se trata de que no se le reconozca la voz. Ahora, en esto que vos estás diciendo, me parece que es más difícil a alguien que canta, como por ejemplo Cristian Castro, sacarlo totalmente de ese lugar y llevarlo a otro para que no se descubra. Bueno, en el caso de Cristian Castro, lo sacamos de su zona de donde él canta, o sea, le pusimos un tema cita rosa, que, ¿quién va a pensar que Cristian Castro va a cantar un tema cita rosa? Nadie. Claro. Entonces, y si lo hicimos cantar, no bien bajo. Para que no, ¿alguien se dio cuenta? Nadie. Era dificilísimo. Se cuenta, salvo por las pistas que se dan, no sé qué, pero bueno, en ese caso el juego tenía que ver, pero es difícil sacar a los cantantes de su zona de confort y de su timbre. Claro. Hay que ver de qué manera cambian el timbre. Ahora, vos decías, es muy importante las ganas con las que vienen. Nosotros, al menos hasta ahora, lo que vemos y siempre comentamos es que todos están copados de estar ahí. Está bueno. Que se sienten estrellas, que juegan, que se divierten, ¿no? Con la mística que genera el estudio y tu ayuda. Es muy divertido. A mí me divierte mucho porque creo que es de las cosas que más me gusta hacer, producir música. Producir. Producir, producir, producir. Es algo que, y bueno, esto son muchas canciones, muchos artistas y a una velocidad importante. Ahora, por ejemplo, con la China Suárez que anunció en el programa que como que era su lanzamiento a cantar. ¿Cómo fue el trabajo con ella? ¿Cómo fue el trabajo con ella en ese sentido? Muy profesional, muy. Traía las cosas estudiadas. Primero tuvimos una comunicación con su productora que le mandamos las bases hechas. Claro. En ese caso especial, medimos el registro antes, hicimos las bases y las mandamos. Claro. Están correctas de altura. ¿Y cómo elegían las canciones? ¿Habían propuestas de los dos lugares? Bueno, sí, la propuesta de la producción del canal y de ella también, pero... No hubo ningún problema. A mí ya me llegaron las dos canciones que iba a hacer. Claro. Y bueno. Ricardo, y las primeras presentaciones, cuando te pusiste el traje y saliste al escenario, ¿cómo, qué sentías? Es una sensación muy extraña. Primero, empezar viendo quién iba a ser el personaje. Después, cuando vino las chicas de vestuario divinas, a traerme eso y probarme todo el traje. Vos vas entrando en una especie de nube de emoción que no es fácil de controlar. La verdad que no es fácil. Ustedes están acostumbrados porque están al aire todos, permanentemente, todos los días. Pero gente como yo, que somos ajenos a todo este ambiente, el golpe es muy fuerte, ¿viste? Y muy emocionante. Pero además, yo les dije que, o no sé si les comenté que tuve una pequeña intervención quirúrgica, ahora y que todavía tengo un poco el labio torcido porque tengo inflamado el nervio. Y uno de los problemas que tengo en este momento, hasta que se me vaya la desinflamación de la cara, es que me muerdo la lengua. Ahora, durante la puesta, probarme el traje y toda esa preparación, me pasé mordiéndome la lengua porque no le podía contar a nadie. Claro, no podías hablar. No podíamos hablar. Y hay que hacer malabarismo porque tenés que buscar excusas, excusas, excusas. Y este fue un trabajo de tiempo, de meses, ¿no? ¿Y cómo se ve todo adentro en la máscara? ¿Cómo se ve todo el escenario, los investigadores, el público, las cámaras, todo? Y claro, tenés que aprender muchas cosas. Primero, yo me digo, el rino divino, pero mi lugar para mirar era la boca. Los ojos quedan arriba. Claro. Entonces, obviamente, que si yo camino así, los ojos quedan para arriba. Entonces, tenía que caminar con la cabeza inclinada. Claro. Y en algún momento que yo quería hacer algún gesto, por ejemplo, cuando el rino tenía miedo de salir y demás, y quería hacer así en los ojos, tenía que encontrar dónde era que estaban los ojos. No es fácil. Para Ricardo y lo otro. Y otro tema, perdóname que te quiero comentar, vos que sos futbolero como yo, además, son todos, ¿no? Pero aquel, lo conocemos hace muchos años. Vos vas al estadio y gritás un gol. ¿Y qué hacés cuando gritás un gol? Gritás gol y abrí los brazos. ¿Ah? Claro. Bueno, yo estaba en el escenario y en determinado momento, no sé, me sentí un cantante de ópera. Entonces, abrí los brazos y me dijeron, no, y te olvidaste del micrófono. La noche pierde, me entendés, y abrí los brazos. Ricardo, cuando escuchabas a los investigadores esa fantasía que también tienen, intentando descubrir y daban pista, ¿qué te generaba? Bueno, yo te... ¿Te generaba risa? Porque en realidad es como reírte ahí adentro y no compartirlo con nadie. Sí, sí, sí. A mí me pasó otra cosa, además. A ver. Eso que tú decís. Que a pesar de tener la máscara, la vergüenza no te la podés quitar. Mirá. Entonces, uno piensa que, bueno, con máscara uno es capaz de hacer cualquier cosa. No es así. No es así. Y después, no quiero filosofar, ¿no? Pero después de haber estado, este, de que se descubre todo, este, en esos momentos de que pones a, te pones a pensar, te das cuenta de que todos nosotros estamos llenos de máscaras en la vida. Claro. Y cuando dice fuera máscara, fuera máscara, todos debemos quitarnos las máscaras para ser un poco más auténticos, ¿no? Totalmente. Ricardo. Y eso es muy importante entrar a razonarlo porque es la forma... ¿Y por qué digo esto? Porque cuando caminaba por los corredores del canal, me cruzaba con otros con máscaras. Claro. Que yo no sabía quiénes eran. Claro. Y, este, y a su vez, había personal del canal, las chicas de producción, que tampoco sabían quién era yo, y, este, y me saludaban y demás, y yo me daba cuenta que ellas no me reconocían, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces, y termino con este mensaje que se me ocurrió. Fui al baño y me miré al espejo y tenía un casco en la cabeza, ¿entendés? Y entonces dije, ¿soy yo o no soy yo? ¿Está claro? Entonces, este, ahí me saqué y me pude reconocer. Entonces, es importante, y digo yo, este, por lo menos yo razonando por el programa, que cada uno de nosotros se empiece a dar cuenta de sacarse esas máscaras, que son como las cebollas, viste, que tenés que sacar para tener una vida más auténtica, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. ¿Qué sentiste cuando dijeron tu nombre? Cuando los investigadores, de entre tantas pistas, y que uno tira a uno, tira a otro, pero de repente dice, para mí es Ricardo Alarcón. Evidentemente no pude disibular, pero claro, lo que yo no sabía, y esto voy a hacer bien claro, que cuando cantaba, la gente iba a reconocer mi voz. Porque, este, la primera vez que participé, enseguida en el celular me cayeron una cantidad de mensajes, vos sorrino, vos sorrino, vos sorrino. Y yo trataba de decir que no sabía de qué me estaban hablando. Claro. Pero sí, sí, es muy fuerte. Es un programa, este, para mí fue muy fuerte, supongo que para otros también, habrá sido. Creo que es muy fuerte para la gente que lo ve. Claro. Y me di cuenta que para mucha gente, esto de descubrir quién viene y quién no viene, es algo también muy divertido. Gonzalo, en tu caso, después de tanto trabajo, ¿no? Decías que te dicen qué persona elegir la canción, armar la base y demás. ¿Qué te pasa cuando lo juegues, estás en tu casa y ves el producto final? La verdad, que estoy contento. Es un trabajo muy exigente, muy exigente y muy complicado porque hay que hacer cualquier tipo de música, ¿no? Hay que producir, bueno, tres equipos de producción para producir las músicas. Además, el todo, ¿no? Claro. Como la canción, después tiene un show, tiene el efecto, las luces. Claro, los shows que armaron son realmente increíbles. Ahí yo no participo prácticamente. No, pero bueno, pero sos parte de ese todo, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Claro, después te das cuenta de que mirá el trabajo que me llevó a mí y empezás a ver el trabajo de los otros y dices, ¡a la perinola! Un conjunto, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Un equipazo, ¿no? Bueno, y bueno, costó entender la dinámica del programa, ¿no? Claro, claro. Cuando me lo explicaron, me costó entenderlo, ¿eh? Claro. Al principio, cuando empezamos con esto, ¡pah! Y así, ¡pah! ¡Qué limpio! Claro. ¡Qué complicado, ¿no? Menos mal que tenemos gente que sabe de eso y se ocupa. Que también debe ser un orgullo, o sea, para todos los que fueron parte, desde los protagonistas como Ricardo, vos estando en la cocina, de que un producto de esta calidad se haya podido hacer en nuestro país con técnicos uruguayos, con profesionales uruguayos, pues siempre como que estamos idolatrando todo lo que viene de afuera. Siempre todo lo de afuera es mejor. Cuando yo me acuerdo cuando decís, ¡te aburré el programa! ¡Ah, eso no lo van a poder hacer! ¿A quién van a poner? Y si le sumás a eso, que ahora, que ha juntado a la familia, que eso lo decíamos fuera de cámara, de que van desde niños chiquitos hasta los más adultos, puedan reunirse en familia para ver el programa, disfrutarlo y jugar, me parece que eso ya completa el juego. Amigos que no miran televisión, que me hayan llamado para averiguar cosas. No seas malo, no debes saber. Somos curiosos. Ya vas a saber. Tomate tiempo. Pero que no, mira televisión, mira en el programa. Espera el jueves. ¡Guau! Espera el jueves. Espera el jueves. Todos quieren tener la primicia. Todos quieren saber un poquito. Inclusive, por el lado de Che, los jurados, ¿cómo es que hacen? ¿Le mandan una lista de 500 posibles nombres? ¿Tenés idea cómo es eso? No, la menor idea. Ni la menor idea. Así que bueno. Un trabajo muy lindo, muy rico, muy... Para mí es una experiencia espectacular, con mucho aprendizaje. Y bueno, ojalá sigamos haciéndolo por mucho salto. Yo me divertí mucho acá en el canal y me divertí mucho con Gonzalo. Las veces que fui, para mí fue también re divertido, ¿no? Porque la verdad, yo soy un tronco cantando, ¿no? Yo no dije eso, lo dijo él. No, al contrario. Al contrario. Él dijo que había sido el mejor. ¿Tenés una anécdota con tu nieto, nos dicen? Tengo, tengo, tengo. Mis nietos me venían y me planteaban, abuelo, vos sos rino, ¿no? Aparte como diciéndome, no me mientas. Claro. ¿Cuánto tienes? Estoy hablando de seis años. Ahora, Clay, ¿no decirle la verdad a tu nieto? Es difícil. Y además, decirle que no sé, que no tengo nada que ver, adelante de sus amigos en la escuela. Claro. ¿Entendés? Porque yo estuve en la escuela antes de que saliera el programa al aire. Y había salido el primero, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo. Ahora, claro, ahora en la escuela son los ídolos, ¿no? Claro. El abuelo fue rino y entonces, imagínate que... Lo máximo. Lo máximo. Qué tremendo. Qué divino. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Realmente agradecidos, además, por la enseñanza y lo lindo que disfrutamos de este programa. Y tenerte acá también ha sido un placer. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí y al canal también quería agradecer. Fundamentalmente quería agradecer a toda la gente que está detrás. Porque la verdad que nos cuidaron, nos, digo, permanentemente al lado, nos hizo sentir realmente muy bien. Querido. Querido, muy querido, muy querido. Y bueno, y ahora llegué al canal y vinieron todos a saludarme. Y, este, está mi señora por allí. Y bueno, y entonces, este, todos a saludarnos y me sentí. El único problema que tengo ahora es que quiero adelantarles. Es que me parece que voy a hacer luchar a Máxima a ver si en el próximo programa puedo ser yo el conductor. Ah, muy bien. ¿No te gustó? ¿Te gustó tener el micro conmigo cerca? Que no me parás. Gracias. Gonzalo, gracias. Son muy grandes. Felicitaciones y a seguir trabajando. Vamos, Arreca. Vamos, Arreca. Muchas gracias. Vamos a la palabra.